La moda. Y estamos hablando de que este fin de semana, por fin en los Estados Unidos, tenemos un presidente para los porcentajes, que es Joe Biden. Y entonces, ¿qué pasa? Que ha salido la primera vicepresidenta mujer en la historia de este país, y no solo es mujer, es interracial. Kamala Harris, cuya madre es hindú y su padre es jamaquino africano, y ella es la primera mujer, no solo de raza negra, sino indo y indo-africana, que ha tenido un puesto de esta magnitud en los Estados Unidos. Todos los anteriores han sido hombres. Y ella se ha vestido, y nos da mucho orgullo, de una casa de modas latina, de la casa de modas de Carolina Herrera, esta diseñadora venezolana que fundó su negocio en el año 1981. Y analicemos un poquito lo que trae puesto. Trae puesto un traje sastre, un traje como de hombre, con pantalones, en color blanco y con una luz... Migue, pero lo que dice es justamente eso, ¿no? Que no se puso... Ella en toda la campaña no se ha puesto vestidos de flores, o vestidos de marca, o zapatos de tacón así altísimos, sino más bien su traje que la hace ver como una mujer con poder, con fuerza, con... que no la hace ver de alguna manera frágil, sino fuerte, ¿no? Y aquí la vemos como una mujer ejecutiva. Yo creo que el fondo es eso, ¿no? El power, el power dressing. Exactamente, Vero. En este momento recordemos que estamos en una etapa donde lo que más se usa es el empoderamiento de la mujer. LENGUY LARGOS LIFE